El infierno es este bar Si has perdido el rumbo, escúchame Llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él Caer, levantar, insistir, aprender Si has perdido un beso en un adiós O huye de un destino que te negó La oportunidad de ser feliz Mún con nosotros estamos aquí En esta posada los muertos Cuentan su vida y se ríen de quién Estando vivo desea estar muerto En el más allá nunca van de beber Alza tu cerveza, brinda por la libertad Evidente de fiesta Y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Y si la noche es tan oscura que De tus propias manos consigues ver Ten seguro que amanecerá Y mientras tanto te pido a vivir En esta posada los muertos Cuando amanece se van a infringir Duros castigos y oscuros tormentos A los que ni quieren A los que ni quieren ni dejan vivir Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Alza tu cerveza, brinda por la libertad Alza tu cerveza, brinda por la libertad Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Vene a los hermanos, brinda por la libertad Alza tu cerveza, brinda por la libertad